de la mañana con cuarenta y siete minutos, ocho con cuarenta y siete minutos, saludamos hasta ahora al prefecto de la provincia de Loro, Clemente Bravo, que ya está con nosotros vía telemática, prefecto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Lisenia Espinel, cómo se desarrolla ya este estado de excepción en su provincia, y qué decir respecto a los casos de la variante delta del COVID diecinueve, ayer la ministra de salud decía que se había ampliado el cerco epidemiológico y que una de estas personas a la que se le fue detectada la variante delta habría estado por la ciudad de Loja, también en la ciudad de Guayaquil, en fin, ¿qué novedades nos tiene al respecto? ¿Cuántos casos exactamente se han detectado con esta variante en su provincia? ¿Cómo se está manejando el estado de excepción? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, ¿no? Yesenia, Lizenia. Lizenia, sí, con mucho gusto. Lizenia, no se preocupe, dígame Liz, no se preocupe. Liz, Liz, mucho gusto, Liz. Es un placer saludarles a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación nacional. Sí, verá, el tema acá en el Oro, la vulnerabilidad de la provincia del Oro por sus condiciones geográficas, la parte de conectividad marítima, terrestre con la frontera, pasos clandestinos, producción, el Oro representa un 40% las exportaciones de este país y eso hace que nos volvamos más vulnerables en distintos ámbitos por la aglomeración de personas. Entonces, eso ha hecho de que esta zona sea una zona bastante complicada, como se dice, ¿no? Sin embargo, los distintos niveles de gobierno, digo, el Ministerio de Salud vienen haciendo un excelente trabajo. Creo que estamos, hemos ampliado las coberturas de este de vacunación de tal forma que permita este poder reducir cualquier impacto frente a una variante este la delta delta y delta plus que más que más que ser muy peligrosas son muy contagiosas y eso hace que en su momento, pues, se puedan saturar las unidades de salud. Por eso se están tomando todas las medidas necesarias. Hay un estado de excepción que ha establecido el gobierno nacional y nos estamos rigiendo también por ese estado de excepción. Hay algunas coordinaciones con los ministros de estado, con la ministra de salud, la ministra de educación y el comité de operaciones nacional. Perfecto, un gusto saludarle. ¿Cuáles son las restricciones que ahora están operando en su provincia, tomando en cuenta lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que es una provincia fronteriza que tiene precisamente el ingreso también de ciudadanos por vía terrestre. ¿Cuáles son las restricciones y cómo están ustedes operando para ser, digamos, rigurosos en el control? Mira, aquí existe un problema de movilidad humana sumamente complicado. Solamente en Guaquillas, para que conozcas, hay más de diecisiete mil venezolanos. Y están asentados en el cantón Guaquillas. Y en el cantón Guaquillas existe, existen, si bien es cierto, el puente internacional está cerrado, pero el comercio es fluido por pasos clandestinos, legal e ilegal. Entonces, eso hace que nos convirtamos en un sector muy vulnerable. vulnerable. Y esta variante que viene de la India, ya viene algún tiempo, ha estado ya posesionada en el Perú. Y eso es lo que ha hecho que de alguna forma muchos sorenses compatriotas nuestros se contagien, ¿no? En todo caso, nosotros lo que hemos pedido es, le hemos hablado a la ministra, que la vacunación tiene que ser masiva. Para eso estamos dando todas las facilidades como prefectura y que se vacunen también a los extranjeros, porque los extranjeros son personas como nosotros, que también no es que a ellos no se pueden contagiar, ellos pueden contagiar y contagiarse ellos y contagiar a los demás. Entonces, la vacunación tiene que ser para todos, de una forma masiva. Y en ese sentido, la prefectura, los distintos niveles de gobierno, en el caso nuestro, nosotros estamos para reducir el impacto, estamos y darle mayores facilidades al Ministerio de Salud. Nosotros, ejemplo, estamos entregando personal de la salud, contratando médicos, contratando enfermeros, digitadores, solamente entre esos son más de 60 personas que está contratando la prefectura para poder ayudar a más de lo que están haciendo los municipios, a más de carpas, computadoras, sillas, o sea, en medio de la crisis económica que los gobiernos locales también atravesamos, estamos haciendo un esfuerzo grande con el ánimo de reducir los niveles de contagio y así que la gente, la población no esté muy vulnerable. Nosotros aspiramos que hasta mediados de agosto tener por lo menos unas 500 mil personas vacunadas, al menos con la primera dosis, para que en el mes de septiembre, hasta mediados de septiembre, tengamos ya la segunda dosis. Eso sí va a hacer que que se reduzca cualquier problema que se pueda presentar. Yo creo que el oro necesita una atención, una atención sumamente urgente de parte del gobierno nacional, de tal forma que se permita hacer un aislamiento epidemiológico para que esto no salga fuera de las provincias y se perjudique a otras provincias del país. Entonces, en ese marco, considero que estamos haciendo un trabajo muy, muy bueno con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está al día de, el día, el día martes. Nosotros, miércoles, perdón, vacunamos solamente en Machala como unas 13 mil personas en un solo día. Igual forma, en el resto de cantones, la vacunación está siendo acelerada, pues si se supone que con la vacunación, el impacto de algún crecimiento de este, de esta nueva cepa, no nos puede hacer mucho daño. Perfecto. El cerco epidemiológico, ¿cómo se lo está controlando? La ministra decía que se había ayer ampliado a mayor número de personas, pero ¿cómo se lo está controlando? ¿Qué información tienen ustedes? ¿De dónde han estado estas personas a las que se les ha detectado esta variante y que están en su provincia? Sí, la, la, se ha hecho un, se ha hecho un cerco epidemiológico a nivel de cada familia. Se tiene detectado con qué personas estuvieron, están aisladas y, y bueno, este, no tenemos mayores, mayores crecimientos, como se dice, de mortalidad, ni tampoco los parámetros están normales, normales en lo que tiene que ver al, al, al nivel de contagio, al incremento de contagios. Digo normales porque estamos casi con los mismos parámetros de hace un mes atrás. Entonces, no, creo que el trabajo que se ha venido haciendo de parte del Ministerio de Salud, consideramos que es sumamente importante y el trabajo que estamos comprometidos todas las autoridades. El tema también de, de reducir el, todo lo que es el tránsito, desconectarnos con el transporte urbano interprovincial, que eso afecta un poco al sector de la transportación, pero también es cierto que podemos salvar muchas vidas. O sea, yo creo que la salud y la vida de la gente está por encima de, de cualquier cosa. Nosotros estamos por la vida, por la salud. Igual forma, el tema de los aforos con, con los ciudadanos, la concentración de ciudadanos está reduciendo a 25, a 25, este, al 25 por ciento, como también es importante señalar de que el, la movilidad vehicular, el tránsito vehicular, de lunes a jueves es de, de ocho de la noche a seis de la mañana y viernes, sábado y domingo, o sea, a partir del día de hoy, es desde las seis de la tarde a seis de la mañana. Así hay, así como esas hay algunas restricciones, la policía, el ejército está sumamente activado y eso hace de que se reduzca todo tipo de, de, de fiestas, programas, discotecas, salones, en fin, centro de diversiones, todo eso lo tenemos cerrado y eso en quince días porque está hasta el veintiocho de julio a las once y cuarenta y cinco de la noche está el estado de excepción y todo depende del, del aporte que pongamos todo lo que yo les he dicho a los ciudadanos. Está en nosotros todo, está en nosotros podernos reactivar, porque esto sí afecta al desarrollo de la economía de, de, del país y sobre todo de la provincia del Oro, quienes estamos acá, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos, o sea, frente a un eminente nivel de contagio que se pueda dar, más vale prevenir que lamentar y no queremos, como decía la ministra, que ser el modelo o el ejemplo de otros países donde el índice de mortalidad se ha disparado, los niveles de contagio se han disparado, ya con todas las, con todas las referencias que tenemos de otros países, con un gobierno responsable, con, con un ministerio de salud que en realidad creemos que están haciendo grandes esfuerzos, nosotros como autoridades locales también nos, nos hemos dialogado y estamos conscientes de lo que está pasando y en base a eso, pues nosotros estamos trabajando. Yo creo que lo más importante es la concientización, lo más importante es que la gente haga conciencia de todo esto, el nivel de cultura, también estamos con algunos programas de comunicación, vía online, Facebook, medios de comunicación, televisión, radio, estamos con una serie de sistemas informativos que permitan generar más conciencia a la ciudadanía. ¿Cómo está el nivel de ocupación de las UCI en su provincia, prefecto? ¿Perdón? El nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Mira, en, hasta el momento están, no, no es que tenemos saturado, no, no, está, se mantiene igual que, que hace un mes, mes y medio, dos meses atrás, o sea, está, la situación está controlada, lógicamente no con eso significa que tenemos que bajar la guardia, el, el, este, este, esta nueva cepa no es que es más mortal, no es que es más letal, el tema de esta cepa es igual que cualquiera de las otras cepas, la única diferencia es que el nivel de contagio es a la velocidad de un rayo, es, es sumamente, es increíble el nivel de contagio, entonces lo que estamos haciendo, felizmente, nos dimos cuenta creo a tiempo, y, y se ha logrado, digo yo, se ha logrado controlar, porque a esta altura ya deberíamos tener un alto nivel de saturación en las unidades de salud, las, las, las unidades de cuidados intensivos están trabajando bien, lógicamente no es que tenemos, lo que tenemos son dos unidades de cuidado intensivo, en el seguro social y en el hospital matriz, como se dice, el tío Filodávila, este, pero sin embargo, hemos tratado de hacer todo lo que se puede, como, como apoyo, porque nosotros lo que damos es el apoyo al Ministerio de Salud, este, pero sí, yo creo que hasta el momento todo es controlable. Sí. Perfecto, algunas de estas personas a las que se les detectó la variante aún siguen en su provincia, usted conoce cuál es su estado de salud, están, bueno, algunas murieron, obviamente cinco ya se conoce que han fallecido, pero de las que restan de estas diez primeras personas. Lo que hemos empezado a tratar terminará como. Todavía se conoce su estado de salud. Sí, de la información que tenemos del Ministerio de Salud, casualmente, ayer nos reunimos con el Ministerio de Salud, está en un ambiente, como se dice, estable, de las diez personas han fallecido cinco, por eso es el, este, pero también son personas que no estaban vacunadas, personas que, que tenían también problemas de, problemas adicionales de, de, de salud, entonces, eh, unas personas tenían diabetes, otras personas, tenían algunos problemas de salud, entonces, eh, eh, es como, como cualquiera sepa, o sea, le cae a uno, es peligroso de que pueda, el que le cae es peligroso, si, si no, si no tiene las defensas elevadas, y si no tiene un tratamiento a tiempo, este, es peligroso que, que muera, ¿no? Entonces, cuando a uno le cae el virus, uno no sabe, así sea joven, sea de la que sea, está con esa atención, es totalmente de solo depende de, de, de la atención que tenga, de la seriedad, de la responsabilidad con que la misma persona lo, lo, lo haga, y, y la atención que tenga de forma inmediata. Entonces, de acuerdo a lo que, a la información que tenemos, todo está todavía estable, todavía no tenemos problemas, como quien dice, mayores, las personas que han fallecido, ya se conoce que han fallecido. Muchísimas gracias a Clemente Bravo, prefecto de la provincia de Loro, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, prefecto. Gracias. 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 Gracias.